Dios y patria, muy buenas tardes. El comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla se permite informarles que realizamos un operativo en contra de un integrante del Clan del Golfo, ex cabecilla del ala sicarial aquí en Barranquilla. Esta persona se fue de Barranquilla por la presión policial. Asimismo nosotros lo perseguimos y lo ubicamos en el departamento de Antioquia, en el municipio de Santa Fe. Hasta allá llegamos y le dimos captura. Esa persona ya se condujo y fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación y tendrá que responder por los delitos de homicidio, en donde de acuerdo a las investigaciones se le pueden imputar más de 8 homicidios ocurridos aquí en la ciudad de Barranquilla.